Algunas veces que anda uno que no haya que comer, hace falta comer uno así algo bien bueno y le vamos a prepararnos unas galletas, por aquí tengo dos tazas de harina de trigo todo uso, yo lo voy a colar nada más para que si tiene algún grumito o alguna basurita se quede en el colador. Y ya está, lleva muy poquitos ingredientes, cucharadas de mantequilla, una cucharada de polvo para hornear y una lata de leche condensada, pero yo para darle un sabor bien bueno le voy a poner un chorrito de vainilla, las dos cucharadas de mantequilla están a temperatura ambiente, el polvo para hornear y le voy a poner el chorrito de vainilla. La leche condensada, esta harina la voy a guardar para irla poniendo más al ratito si me le falta harina. Esta si quieren ponerle toda la lata y si no, si no les gustan dulcecitas, le pueden poner menos, ahora si con las manos vamos a meter aquí la mano, a integrar bien todos estos ingredientes. Y estas galletitas las vamos a dar forma así con la misma mano, aquí no vamos a ocupar ni moldes ni nada, sino así con la mano. Y lo vamos a poner en una charola que ya está engrasada y con harina para llevarla al horno. Miren, esta es la consistencia de la masa, queda un poquito suave, por eso se puede dar la forma así bien con la mano. Esta ya si quieren hacerla así, como si fuera una gordita así chistosita o la quieren hacer alargadita, ya como ustedes gusten hacerla. Aquí creo que me va a quedar un poco grande, así es que le voy a sacar una parte. Y aquí pues está el gusto de cada quien, a como quieran hacer las galletas. Yo creo que le voy a dar una forma así media alargadita. Y a ver cuántas galletas me salen. Yo creo que más o menos así. Y lo mismo voy a hacer con toda la masita, con todas las galletas. Y ya terminando la voy a llevar al horno que ya está precalentado a 180, hasta que queden así bien doraditas bien buenas. Y así quedaron las galletitas, ya nada más así para que se vean más bonitas. Les voy a hacer así unas rayitas así con un palillo de dientes. Así nada más para que no se vean así tan tristes, tan vacías. Y así ya se ven adornaditas. Así es que ya les voy a llevar al horno. Y hasta que queden así bien doraditas. Y por aquí ya están las galletitas, miren. Y aquí acompañadas con un vasito de leche. Están doraditas, bien buenas. Esto, el tiempo que duran en el horno, pues ya depende de cada horno. Miren, están bien doraditas, por un lado y por otro. Ahora vamos a ver, miren. Ay, bien buenas. Hasta parece que si fueran pan chiquito. Pero estas son galletas. ¡Miren! De verdad, están riquísimas. De verdad, están riquísimas. Gracias por ver el video